Hola que tal como estan? Bienvenidos a un video mas de Mirfor Y bueno pues, este, recibí un comentario en el video del NFT Y también este, como se me preguntaron en mi insta porque subí unas fotos Así que les voy a decir la forma mas facil que yo encontre Gracias a Reventa y a Moon Que fueron los que me guiaron de como hacer la compra Es bastante facil Y bueno, vamos a empezar Lo primero que debes de hacer es tener una cuenta en alguna de las plataformas Que están auspiciadas por Wemix En este caso, creo que las tenemos por aca Creo que si, este Aquí estan Estas son las plataformas que están auspiciadas por Wemix O que puedes comprar los tokens Directamente donde yo sé que puedes comprar el token Wemix Directamente, o sea, directo sin tener que comprar clay o la chingada Es KuCoin Es este, donde está el otro Es Crypto. No, mentira KuCoin Y Gate.io Son los que, este Son los que yo Yo, yo he usado Son los que yo uso O sea, eso sí La de Crypto.com Tienes que comprar el clay Que sería el Draco Ok Y listo Entonces, una vez que ya tienes una cuenta Ya tienes, este ¿Cómo se llama? Ya tienes todo verificado Todo Simplemente te van a pedir tu INE o tu ID Tu identificación oficial de tu país Puede ser pasaporte Lo que sea Te van a dar algunas Medias de seguridad Para inicio de sesión Si tienes un iPhone, por ejemplo Con Face ID O si tienes un Android Que tenga huella Y otros pasos de verificación de correo Teléfono, etc, 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 etc Ok Una vez que ya tienes eso Te vienes para acá Le vas a dar en Comprar criptos Ok Una vez que ya le das aquí en comprar criptos Bueno, pues Lo que tú vas a hacer es Ver más o menos Aproximadamente Cuánto vale El NFT Que tú quieres Vamos a suponer que queremos Comprar a Nike DTM Ok Entonces le vamos a dar para acá Y aquí nos dice que El valor de esta cuenta Es de 54,431 dólares Yo lo tengo en pesos mexicanos Porque soy de aquí Pero Vamos a suponer que Este ¿Cómo se llama? A ver ¿Dónde está lo del Lo del dólar? Aquí está Entonces vamos a suponer que lo ponemos en dólares Y eran Vamos a ponerle 55,000 Vamos a ponerle 55,000 dólares Ok Que es más o menos Para redondearlo Ok Esto que quiere decir Que vamos a recibir 52,515 USDT Los USDT Es digamos como La moneda de intercambio global O una de las monedas de intercambio global Estas serían las monedas de intercambio global Directamente en las Como se llaman Estas páginas Que manejan estas billeteras Estas wallets Ok Entonces una vez que Tú ya le ingresaste El dinero Aproximadamente Que vale Este ¿Cómo se llama? Que vale tu cuenta Bueno Que vale la cuenta que quieres comprar Ya compras Este ¿Cómo se llama? Ya compras Los criptos Ya los tienes Y después te vas a mercados Ok Y aquí en mercados Le vas a dar en Wemix O Wemix Entonces aquí te va a decir Cuánto vale el Wemix Y Aquí le vas a dar en operar Ok Una vez que tú le des aquí en operar Aquí te va a salir Cuánto es tu balance O sea Todos los USDT Que compraste Ok Y aquí ya Le vas a dar en comprar Y Más o menos Te tienen que arrojar Una cifra Cercana a esto Ok Ojo Yo les recomiendo Que Obviamente Bueno Estamos hablando de esta Cuenta Megazord Y que está carísima Pero yo les recomendaría Que más o menos Le metan por ahí De unos 10 15 Wemix Max Más O sea Si vale 500 Que le metan 515 Por ejemplo Ok Por ahí Más o menos Esa es mi Mi opinión Ok Y este es Lo que serán Los Wemix Play Ok Bueno Una vez que ya Hiciste todo esto Una vez que ya Tienes el dinero Una vez que ya Tienes los El token O sea Los Wemix Bueno Pues ahora Procedes A venirte Para acá Ok Una vez que ya Te vienes para acá Te logueas Yo lo que hice Yo lo que hice Fue loguearme En prácticamente Todas Prácticamente Sería así Te logueas Aquí Le das en Wemix Logging Tienes que descargar La aplicación De celular Para prácticamente Con el QR Te enlaza Metes tu Contraseña De la Wallet Y listo Aquí ya aparecería Este Tu Cuenta Ok Y una vez que ya Tienes eso Aquí te va a aparecer Tu balance Pero te va a aparecer El balance En Wemix En Wemix No en Wemix Play Ni en Hydra Bueno Una vez que ya Estás acá Te puedes ir directamente A Wemix Play Y una vez que ya Estás en Wemix Play Le vas a dar aquí En Marketplace Ok Una vez que ya Estás aquí En Marketplace Vean Por ejemplo Aquí Nos están Dando Algunas Cositas De Pues si no De como 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 van Los tokens Como van Este Las cositas Pero la que nos interesa Es prácticamente Esta El Wemix Marketplace Ok Así que Esta la vamos a La vamos a cerrar Para simplemente Quedarnos con estas Dos Una vez que ya Tienes estas dos Bueno pues aquí También te van a Te van a aparecer No te van a aparecer En listados Como en la página De X Draco Te van a aparecer En listados De esta forma Y vamos a suponer Que bueno pues Queremos la de Night King DTM Bueno pues ya Se acaba de vender No se Creo que se acaba de vender Ahorita No se cuando se vendió Bueno pero ya se vendió Entonces lo que vamos a hacer Aquí es Le vamos a Yo siempre le doy aquí Para no equivocarme Y entonces Bueno no Aquí no Porque no nos va a aparecer Porque ya Si ya se vendió No nos va a aparecer Entonces vamos a poner Esta Esta cuenta Ok Entonces si esta Todavía está Todavía está disponible Bueno Queremos Queremos esta cuenta Entonces le damos Para acá Copiamos este numerito Que prácticamente Es como el ID Del personaje Y le damos en Search ID Ok Enter Y una vez que ya Le damos en Enter Aquí nos va a aparecer El El personaje En cuestión Aquí Aquí Cuando Obviamente como les dije Ya deben de tener Su cuenta Pues aquí les va a aparecer Si ya tienen NFT Cuanto Cuanto Dinero Tienen Bueno Cuantos WimX Play Tienen Y todo Y ya nada más Lo van a dar En comprar Ok Así de sencillo Así De sencillo Lo van a Lo van a comprar En Este Como se llama En la En la aplicación De celular Si tienen alguna duda Bueno pues por ahí Les hago un tutorial Es súper sencillo Súper sencillo ¿Por qué? Porque lo que tú vas a comprar En KuCoin Por ejemplo Son WimX No vas a comprar WimX Play Porque no está Ni Ni Hidra Y así Lo que tienes que hacer En la En la aplicación Es Hacer el swap Hacer el bridge Ok O sea ¿Qué es eso? Simplemente es Pasarlo de WimX A WimX Play De WimX A Hidra Y ya Esto No tienes que hacer Prácticamente nada más Pero si por ahí Se traban Bueno pues Ahí les Les hago Un video Muy sencillo Y una vez Que también También lo que me preguntaron Fue ¿Por qué ayer? Ayer compré Como unas Como unas 40 cajas De polvo Y de Y de este ¿Cómo se llama? De polvo Y de Y de esencia Y ni así me alcanzó Para subir la constitución Ni la postura Del esfuerzo La postura Del esfuerzo No me alcanzó Es demasiado Ya ahorita Creo que ya Al nivel Al que la voy a subir Creo que ya Necesitaré El El este ¿Cómo se llaman? Los panax Y el Y el acero ¿No? ¿Cómo se llama? Y el fluido Petrioli Ya legendarios Es una mamada Pero te sube el poder Un chingo Entonces Pues por eso Me quedé Prácticamente En ceros O sea Estamos hablando De que prácticamente Fueron 160 mil De De polvo Y 180 mil De Esencia Y ni así Me alcanzó Ni modo Bueno Entonces Una vez que Ya estás logueado Aquí Vamos a suponer Que te sobraron Unos 10 Wemex ¿No? Ahí Te sobraron Nomás Porque te pasaste Como te dije Pero mejor Que te pases A que te quedes corto Entonces Esos Wemex Los vas a pasar En vez de A Wemex Play Los vas a pasar A Hydra ¿Ok? Y una vez que ya Estás en Hydra Te vienes para acá En NXD ¿Ok? Y aquí vas a poder Comprar lo que son Los objetos Que son Pues Los collares Los aretes Las armas Las armaduras ¿No? Por ejemplo Aquí está este Que ya no lo había visto Este me lo voy a echar Pero no este Sino el otro Este también me lo voy a echar Porque no tengo trajes En la otra cuenta Pero eso ya después Porque ahorita Así nos quedamos pobres Y Le vamos a dar aquí En Trade Ceiling Box ¿Ok? Y aquí tú ya vas a elegir Cuál es la caja que quieres Por ejemplo Si quieres la de polvo Y Darle Aquí ¿Por qué? Porque te la va a ordenar Por el precio Más Barato En teoría ¿No? Y entonces Bueno aquí te va a aparecer Tú ¿Cómo se llama? Cuánto es Lo que tienes en Hydra Porque Si ven aquí Aquí se paga con Hydra Y listo Simplemente le vas a dar ahí Tienes que tener la aplicación A la mano O sea Con tu teléfono Y una vez que Tú decidas ¿Sabes qué? Quiero comprar esta Pues está barato Le vas a dar aquí Y aquí te va a aparecer El código QR Con tu aplicación Le vas a dar En QR Te va a salir que Te vas a tener que Loggear en el teléfono Le vas a dar en que sí Y una vez que ya Acceses Y si tienes Los 5.2 Hydras En este caso Lo vas a comprar ¿Ok? Y una vez que ya lo compres Te vas a ir para acá ¿Ok? Aquí al fondo Y aquí te van a aparecer Todo lo que has comprado Absolutamente Todo lo que has comprado De aquí ¿Ok? Y ya te lo vas a mandar A tu Este ¿Cómo se llama? Ya te lo vas a mandar A tu A tu wallet A tu inventario ¿Cuál es ese inventario? Ese inventario Está aquí abajo ¿Ok? Aquí te van a aparecer Dependiendo Qué es lo que Qué es lo que hayas comprado ¿Ok? Y listo Así de Así de Así de sencillo Vean O sea Vean dónde Vean Dónde Me quedé O sea Así estoy Estoy aquí O sea Estoy aquí Y estoy aquí Estos tres Estos tres Realmente Ha sido un dolor De huevos Pero bueno Sé que Sé que vale la pena Así que Vamos a tratar Por ahí De hacer un esfuerzo Económico No muy pequeño Pero bueno Pues ahí está Un pequeño tutorial Bastante relax Bastante rápido Bastante fácil Igual a lo mejor No lo hice Tan rápido Pero es rápido Es rápido Y sencillo O sea Trate de irme Lo más lento posible Para que Se entienda Y repito Si necesitas Un ¿Cómo se llama? Si necesitas Pues cómo hacer El swap Y el bridge Y todo esto De En la En la aplicación Pues avísenme Dejenme Aquí abajito Un comentario Y repito Es súper fácil Aparte Ahorita sí Ya es intuitivo Muchos se quejan Yo la neta Es que no Porque para mí Ahorita sí Es súper intuitivo De cómo hacerlo Ok Y Este Y bueno Pues eso es todo Por el video De hoy Hasta luego Cuídense Bye